No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Parola di Dio. Loda di Dio. Loda di Dio. Loda di Dio. Loda di Dio. Il Dio. Loda di 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 Dio. Le portaron a un sordo nudo y le pregaron a imponer la mano. Lo prese en disparte, lontano de la fola. Le pose le dita en los orecchios y con la saliva le tocó la lengua. Guardando entonces verso el cielo, emise un suspiro y le disse «¡E' fatal!» Cioè, ¡aprita! Y subito le se abrieron los orecchios, se sciolgó el nodo de su lengua y hablaba corretamente. Y comandó loro de no decirlo a ninguno. Pero más él lo prohibía, más ellos lo proclamaban. Y, pieno de estupor, le dieron que ha hecho todo lo que ha hecho. Há hecho todo lo que ha hecho. Há oído los orecchios y le ha enseñado a los orecchios. La palabra del Señor. La palabra del Señor. Saludando Jesucristo. Saludando Jesucristo. ¿Cuándo es lo que ha hecho. ¿Cuándo su la posición que occupa de la sociedad o por qué es una persona? Solo porque es una persona. Si empezamos de estas preguntas Vemos que el hombre actual, o el hombre como nosotros Día valor a la persona por lo que tiene O 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 por la posición que tiene Y allí hay dos cosas Dividimos la persona por el personaje Quello que possiede o que occupa un cierto tipo de posición Es el personaje, pero no la persona La palabra de Dios, si vamos a ver el libro de la sabiencia Dice Señor, tú eres amante de la vida Si no hubies amado una cosa, no la hubies creado Pero visto que has creado, significa que has creado ¿Quién es el hombre en este momento? Seguiendo esta palabra de la sabiencia Y como responde a San Francisco de Assisi ¿Quién es el hombre que está frente a Dios y no el otro? ¿Dante Dios, quién es el hombre? ¿Es una criatura amada y creada? ¿No hay ninguna distinción de la sabía de Dios? ¿L'uomo y el hombre? ¿Basta? ¿Tú puedes tener lo que has creado? ¿Puedes tener lo que has creado? ¿Puedes tener la posibilidad del mundo de la sabía de Dios? ¿Seis una criatura como todos los otros? ¿Eso es lo que ha creado? ¿ Vicente, anzi, la palabra, Giorgio, di Giabon, ¿De esta primera letra, celeste, En guardia, contro, ¿Chi son yo? O dare valore alle persone Per quello que hayan o per quella posición que ocupan y dice que nosotros debemos ser inmune a favoritismo y da este ejemplo de este rico que es vestido de lusosamente le damos al primer posto y tal povero que no es vestido bien y lo mandamos vi hago un ejemplo que todos conocéis la persona la persona se llama Bergoglio ¿sabes quién es Bergoglio? Papa Francisco cuando venía a Roma o cuando era venido a Roma para ser Papa Francisco caminaba en el autobús caminaba en el autobús de Roma y también en el metro de Roma pero no era nadie que lo guardaba ni para darles un saludo cada vez la gente lo guardaba un poco con distancia ¿sabes cómo es? cuando tenemos el hábito y estamos en cualquier parte no todos nos guardaban con un buen occhio por lo que lo lasciaban un poco a distancia un meso después no es una preferencia de nadie porque si nos recuerdan de cuando escuchar la Sua palabra y también la Sua boca para poder comunicarse para poder hablar y este gesto y este gesto en la Sua palabra 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 y este gesto en la Debíamos porque la leyenda nuestra boca y nuestro gesto accepcional en la sua ansiedad no es para el que se da decir eluk pero es para decir el mal o se entre el mal o se da un mal a la entre y la estación la apertura y bendición que se hace el sacerdote durante el batismo es que Dio pueda ser La salida en la Biblia es el concentrado del soffio divino, entonces dandogli el soffio divino puede hacer mal del mal o debe solo proclamar el bien. Quedamos al Señor la gracia de no considerarmos entre nosotros como ser un personaje, sino como ser un personaje, no por lo que poseemos o por la posibilidad ocupamos, sino porque todos somos creadores de Dios, fatos a Sua imagen y somiglianza. Quedamos al Señor de poder abrirse dai nostri mutismi, dalle nostre indiferenze, del nuestro egoismo para poder comunicar con los otros, de abrir nuestro orecchio para poder escuchar los otros, de no haber siempre razón en nosotros. Quedamos con este caso, no son vosotros, pero trabajando en el mundo giovane, cuando alguien te está hablando, no te está escuchando, pero te está follando en la testa cuál respuesta dará a lo que te está diciendo. Por lo que no es que tú escuchas y ponas atención, sino que atención a cuál respuesta debes dará. Invece no, debería ser así, debería ser el asculto de la persona. Hay otro tipo de escucho que es malo lo que hacemos. Imagina una persona, y lo que pasa siempre, cuando me entra y me hace rirme de morir, los chicos lo hacen, pienso que también nos ayudamos. Arriba una persona, tiene solo bisogno que tú lo escuchas, ¿por qué? Porque quizás debe sefugarse y dice, guarda, yo solo dos días que tengo un malo de la testa que no sé cómo uscirme. ¿Sabes cuál era la respuesta principática? Y si, ¿sabes qué? Si, son tres meses y tú me a mirar, que he mal a la orecchia, que he mal a la ginocchio, que he mal a la testa, que he mal a la schelta. Scusa, ¿no te lo he demandé? Te he preguntado, ¿tú me he preguntado solo de escucharnos un poco? ¿Basta que le responda? No. No, queremos siempre ser nosotros, y decirle a las otras cosas que lo que nos dicen no es importante. Siamo nosotros los que nos dicen que es lo que nos dice que va oltre a cualquier cosa. Siguamos, escuchamos y cerramos de comunicarnos como el señor 사. El señor �és de la paz. Amén. 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 Abbiamo il dono di poter parlare e pregare. Esprimiamo insieme le nostre invocazioni a Gesù presente qui e ora. Diciamo insieme, ascoltaci oh Signore. La cultura di oggi ha chiuso i nostri orecchi e la nostra bocca. Liberiamocene per un capino coraggioso che connessa ascolto e cuore. Preghiamo. Ascolta c'è il Signore. Ci son personas solas, marginadas, sufrimidas. La Chiesa siempre acogliente del suelo, ofreciendo no solo gestos de solidaridad, sino también dando tanto calor humano y consolación. Preghiamo. Ci sono famiglie sfasciate dalle comprensioni. Noi comunità mettiamoci con cuore sincero all'ascolto dei loro problemi, anche se non sempre possiamo risolverli, cercando di donare soprattutto attenzione e amorevole vicinanza. Preghiamo. Ci sono nazioni distrutte dalle guerre. I governanti sappiano mirare alla pace attraverso la mediazione, piuttosto che fa prevalere interessi economici. Preghiamo. Ci sono ragazzi nelle comunità che hanno perso il senso della vita, vittime delle indipendenze. Gli operatori spendano il loro tempo e le loro energie ad aiutarli a ritrovare la propria dignità, alla luce della tua parola. Preghiamo. Gli studenti riprendano le loro stilità, che affidiamo ai signori e ai genitori, gli insegnanti, gli educatori, perché questo nuovo anno scolastico possa essere proficuo di collaborazione con le loro famiglie. Preghiamo. In questa celebrazione preghiamo per tutto il popolo. Preghiamo. E le diamo al Signore le nostre intenzioni personali di preghiera. Signore che hai fatto bene a ogni cosa, fai udire i sordi e parlare in un giro, accogli la nostra preghiera. Tu che vivi ai regni di sé come di sé. Amen. E le diamo al Signore le nostre intenzioni personali. Amén. 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 MISTERO DEL FEDE 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 ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Amén.